Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Deporte aquí en Telemotril. Menudo fin de semana deportivo el que se nos presenta en toda nuestra comarca con muchos acontecimientos, además de un gran nivel. Vamos a comenzar contándoles que el pabellón de los deportes de nuestra ciudad va a ser escenario durante todo este fin de semana de el Campeonato de Andalucía de Escalada en Bloque, con una importante participación de deportistas motrileños que tienen muchas posibilidades de alzarse con el título en varias categorías. Motril va a ser escenario el sábado y el domingo del Campeonato de Andalucía de Escalada en Bloque, la última prueba de la Copa de Andalucía de la misma modalidad y el tercer Open de Escalada del Club Escalate Motril. Esta competición reunirá a un centenar de deportistas llegado a distintos puntos de la geografía andaluza. Ser también el tercer Open Escalate y también la última prueba de esa Copa de Andalucía de Escalada en Bloque y donde durante el sábado en sesión de mañana y tarde y durante el domingo en sesión de mañana pues vamos a tener, como hemos dicho, una amplísima representación de los mejores escaladores de toda Andalucía y donde aquel que quiera también disfrutar de este espectáculo puede hacerlo de manera gratuita. Es decir, que se puede disfrutar de todo el campeonato, de todas las pruebas que van a ser muchas en este fin de semana en nuestra ciudad, en el pabellón municipal de deportes, como he dicho antes. Por su parte, el presidente de la Federación Andaluza de Montañismo, Julio Perea, ha expresado que esta prueba es un excelente broche de oro para un año lleno de éxitos para los deportistas andaluces de montaña. 2014, un año histórico y la historia, valga la redundancia, del montañismo andaluz por su éxito deportivo y por el momento en el que nos encontramos. Éxitos deportivos como haber sido los campeones de España en carreras por montaña en lo que llamo el triplete, en individual, en la copa y por selección autonómica. Nunca habíamos conseguido llegar a estos niveles y realmente nos sentimos muy satisfechos y orgullosos de representar a Andalucía y está en el contexto nacional liderando esta especialidad. También en el alpinismo estamos, no es competitivo, pero estamos liderando todas las gestas que se han hecho en el año 2014 a nivel nacional con ocho andaluces y andaluzas que han llegado a cima de ocho milas, que es lo máximo que se puede meter al alpinismo, pero también el equipo nacional de España de alpinismo femenino, dos andaluzas han conseguido, estos días atrás venía la prensa, han conseguido llegar a cumbres vírgenes, que nadie había estado todavía y realmente nos sentimos muy satisfechos de su gestión. Por último, el presidente del Club Escalate Motril, Antonio Merlo, ha agradecido el apoyo recibido por parte de la nueva directiva de la Federación Andaluza de Montañismo y al Ayuntamiento de Motril, porque siempre pone a disposición todo lo que está en su mano. Desde que ha entrado la nueva directiva de la Federación Andaluzas de Montañas, su frío, la escalada, que bueno, estamos disfrutando de un apoyo que antes, bueno, no era tan manifiesto, no se había apostado de una forma tan clara y contundente. En primer lugar, estableciendo un circuito de competiciones serio y estable, que antes, bueno, había una prueba, solamente se celebraba una prueba en Granada, ahora estamos hablando de tres pruebas de bloque, tres pruebas de cuerda y con perspectiva el año que viene a que sigan sumándose más pruebas. Y como ha enseñado Julio, el apoyo que se va a dar ahora al deporte de base, a las escuelas municipales, intentando unificar criterios para que todas las escuelas trabajemos en una misma línea y con unos mismos objetivos, que yo creo que de cara a un futuro, pues será lo que va a ir dando más resultados. Y con respecto al aire de deportes, pues lo mismo. Pues todo agradecimiento, porque desde un principio nos han mostrado todo su apoyo, nos han prestado todos los medios que ellos tienen disponibles para poder nosotros desarrollar estas pruebas. Y bueno, y este año sobre todo, que yo creo que estamos todos muy ilusionados con los nuevos juegos escolares que se van a poner en marcha. En cuanto a las pruebas, se celebrarán este fin de semana en nuestra ciudad. Merlo ha resaltado que todos los podios están en juego, por lo que se espera un alto nivel. Además, varios motrileños aspiran a meterse entre los mejores puestos de Andalucía. Han señalado que va a venir toda la élite de la escalada deportiva de competición andaluza. Y con respecto a los locales, pues estamos en lo más alto de los podios. Es decir, por ejemplo, en categoría absoluta se han celebrado en Copa dos pruebas. Las dos pruebas las ganó un motrileño, aunque de adopción, como nosotros decimos, que es Olympio Sorín. Tenemos otro motrileño que está segundo en la Copa, que es Javier Acosta, que además es juvenil, pero que está compitiendo en absoluta, porque tiene un gran nivel. Y si seguimos hacia abajo en categoría, pues en infantiles, en juveniles, perdón, tenemos a Carmen Odar, que marcha también segunda en la prueba de Copa. Y en Alevines, pues tenemos a Ignacio Sánchez y Aarón, que están primero y segundo en la Copa. Así que yo creo que tenemos muchas posibilidades de, incluso en algún caso, hacer doblete de Copa y Campeonato. Pero es que no solamente tenemos ese campeonato de Andalucía en nuestra ciudad, porque también tendremos como punto de referencia la Bahía de Motril, que va a ser escenario durante este próximo fin de semana del Campeonato Provincial de Almería de Vela en la clase Optimi y clase Láser 4.7. Una prueba en la que van a participar medio centenar de regatistas de los que 14 son motrileños. La competición se celebrará el sábado y el domingo y se encuentra organizada por el Real Club Náutico de Motril y supervisada por la Federación Andaluza de Vela. Y si nos vamos al domingo, concretamente el domingo se celebra la tradicional subida al Alto del Conjuro, prueba pedestre en la que se espera una participación de unos 150 corredores. Tendrá salida a partir de las 10 de la mañana desde la Plaza de la Coronación, donde también será la entrega de premio. Motril será de nuevo sede de en esta edición, Iván 15, de esta tradicional prueba, la subida pedestre al Alto del Conjuro, que organiza el Club Pasito a Pasito en colaboración con el área de deportes del Ayuntamiento de Motril. Bueno, la verdad es que sí, la verdad es que es una prueba bastante dura, puesto que desde que pasamos los dos o tres primeros kilómetros que llegamos a Puntalón ya se empieza a subir. Hay tramos que son verdaderamente duros, pero bien es verdad que la dureza, como yo siempre he dicho, se la da el mismo corredor. El sufrimiento se lo pone y el día que quiera uno sufrir, pues aunque sea en llano, va a sufrir. Lo que no cabe duda es que, como ha dicho antes, que una prueba que exige está un poco en forma, que no vale simplemente con decir, es una prueba llana, voy a hacerla, no importa lo que tarde, solamente voy a terminarla. No, estas pruebas requieren un mínimo de preparación, tampoco es una cosa excesiva y no cabe duda que sí, que esta prueba es exigente y los que lo corren, pues creo que contra más exigente, yo siempre he dicho también que la satisfacción luego es mayor una vez que culmina y llega a la meta. Por lo tanto, yo animo a que la gente todavía está a tiempo de inscribirse, comprendo que es que últimamente han crecido mucho las carreras, sobre todo también de montaña, coinciden que hay muchas carreras de montaña en estas fesas y se va a repartir un poco más los atletas, pero que bueno, yo pienso que con alrededor de unos 100 atletas que tomen la salida, creo que sería un éxito debido a que coincide, como te he dicho, con bastantes pruebas y algunas de ellas también de montaña. Y si queremos más acontecimientos deportivos, el Club Ajedrez Motril disputará este próximo fin de semana, concretamente el sábado y el domingo, la fase de ascenso a la División de Honor de Ajedrez. Una eliminatoria a doble enfrentamiento frente al equipo gaditano del Ruy López de Chiclana, jugándose el primer partido como visitante el sábado y al día siguiente como local, disputándose en la oficina de turismo a partir de las 3 de la tarde. De ganar esta eliminatoria, los motrileños conseguirían el ascenso de categoría, siendo el tercero consecutivo que han logrado. De otro lado, el otro equipo granadino, el Nazarí, que se encuentra inmerso también en la fase de ascenso, jugará frente al equipo de el 2 hermana. Hay que reseñar que esta eliminatoria ha motivado que se aplace el torneo fin del circuito de caña de azúcar que tenía previsto realizarse este próximo fin de semana. Y ahora nos vamos a una nueva jornada futbolística, la que nos va a deparar este próximo fin de semana con los dos equipos motrileños de la 2ª División Andaluza inmersos en competición. Los dos equipos tienen enfrentamientos complicados. De un lado, el equipo del CF Motril jugará frente al Purullena a las 4 y media de la tarde en Salubreña. Y el Motril Atlético lo hará por la mañana en el campo de el UE Tortaja. Recordamos, la próxima jornada futbolística. La próxima jornada de la 2ª División Andaluza será la decimocuarta y enfrentará al volote La Peza. Se jugará el domingo a las 4 de la tarde. Unión Deportiva y Llora Otura, domingo 5 y media. Club de fútbol Motril Purullena, domingo a las 4 y media en Los Trances. Ciudad de Santa Fe, Las Gavias, domingo a las 4. Atlético Padul, Pinos Puente, domingo a las 5. Club Deportivo Inayoz, club de baloncesto Alendín, 5 y media. Águilas de Zujaira Durcal, 11 y media. Huetortajar B, Motril Atlético, 12 y cuarto. Club Deportivo Aves, Atlético Monachil, a las 12 y 10. Recordamos que la clasificación está encabezada por el club de fútbol Motril con 34, segundo Purullena 29, tercero Motril Atlético 28, cuarto Alendín 24, Ciudad de Santa Fe 24, Atlético Padul 22, Gavias 21, Otura 18, Atlético Monachil 18, Unión Deportivo Illora 18, Club Deportivo Aves 16, Club Deportivo Inayoz 16, Águilas de Zujaira 15, Club Deportivo Huetortajar B, 15, Albolote 15, Club Deportivo Pinos Puente 10, La Peza 6 y Club Deportivo Durcal con 5 puntos. Cuarta Andaluza, Grupo Granada. En esta competición el puerto de Motril que se encuentra actualmente como líder con 27 puntos jugará frente al Sporting de Huevejar, partido que se jugará en el campo del Cerrillo. Por su parte la Unión Deportiva Castel, que ocupa la tercera posición, recibirá al Atlético Peligros, partido que se jugará también el domingo por la mañana. Jornada decimoprimera de la Quinta Andaluza, antigua tercera provincial. La Rábita Peña Deportiva de la Herradura, Club Deportivo Puntalón Naviera Armas, Club Deportivo Tornueva Atlético Salobreña, Puerto de Motril B, Club Deportivo Carchuna y le tocará descansar al Club Deportivo Industrial. Puntalón es primero con 23, segundo Torrenueva con 22, La Rábita 19, Puerto de Motril 18, Club Deportivo Industrial 15, Atlético Salobreña 12, Carchuna 6, Peña Deportiva de la Herradura 1 y Naviera Armas 1 punto. Segunda División Andaluza de Juveniles. Puerto de Motril a Tarfe Industrial, partido que se jugará en la tarde del domingo. El Puerto de Motril es cuarto en la tabla clasificatoria con 22 puntos. En esa misma categoría está la Agrupación Deportiva Almuñécar 77, que es octava y jugará en esta ocasión en casa frente al Club Deportivo Los Ojíjares 89. En la tercera Andaluza, siguiendo en Juveniles, tenemos que reseñar que el Club de Fútbol Motril jugará fuera de casa, lo hará en el campo del Zaidín. Atlético Salobreña también lo hará como visitante frente al Club Deportivo Medina Lausa de Loja. Y el Puerto de Motril B jugará frente al Parapanda 2010. En esta liga, el Club de Fútbol Motril ocupa la segunda posición en la tabla con 26 puntos y el Salobreña es tercero con 23. Los dos equipos ascenderían ahora mismo de categoría. Por su parte, el Puerto de Motril es decimoprimero con 13 puntos. Segunda división andaluza en categoría cadetes. La Unión Deportiva Motril jugará frente a la Agrupación Deportiva Almuñécar, partido que se disputará el sábado a las 10 y media en el campo sesitano. El Atlético Salobreña jugará a las 11 y 10 de la mañana en el campo del Granada 74 y el Puerto de Motril jugará a las 12 y media frente a la altura. La Unión Deportiva Motril ocupa la séptima posición con 20 puntos. Atlético Salobreña es decimosegundo con 12 y Agrupación Deportiva Almuñécar 77 es decimotercero con 9 puntos. Por su parte, el Puerto de Motril es decimosexto con un punto. En la cuarta andaluza, siguiendo en cadetes, tenemos que reseñar que los partidos que se van a disputar van a ser Unión Deportiva Monachil y Unión Deportiva Castel a las 12 y media. Cullar Vega, Juventud sexitana el domingo a las 5. Calaonda, Carchuna, Puerto de Motril B, sábado a las 6 y media. Cultural Asaco, Unión Deportiva Maracena el sábado a la 1. Armilla, Unión Deportiva Motril B, sábado 1 y media. Atlético Salobreña, La Herradura el sábado a las 5 y La Malá, Unión Deportiva Orgiva el sábado a las 12 y cuarto. La Herradura es primero con 24 puntos. Tercera posición para Calaonda, Carchuna con 21. Unión Deportiva Motril B es sexta con 16. Séptimo Cultural Asaco con 13 puntos. Atlético Salobreña es decimosegundo con 3 puntos y Puerto de Motril B es decimotercero con 3 puntos. En la segunda división andaluza de infantiles, Almuñécar 77, Unión Deportiva Motril se jugará a las 12 de la mañana. Por su parte, el Salobreña jugará frente al Granada 74. La Unión Deportiva Motril es tercera con 29 puntos. Atlético Salobreña es noveno con 18. Y el Almuñécar 77 es decimoprimero con 12 puntos. Y la cuarta andaluza, Cultural Asaco, Armilla, Ojijares, Unión Deportiva Motril B y Padul La Herradura. Asimismo, Albuñol, Puerto de Motril. La Unión Deportiva Motril B ocupa la primera posición con 21 puntos. Puerto de Motril es quinto con 10. Cultural Alasaco es sexto con 9. Albuñol es decimoprimero con 0 puntos. En fútbol Sala, división de honor, la jornada será la décima. Los partidos que se van a disputar serán los siguientes. Agrupación Deportiva Venciana, Atlético Linares, 12 y media. Maristas Ojijares, sábado a las 6 y media. Peña, barcelonista, Baillana, Monsul a las 6. Club Deportivo Bícar, Loja a las 7 y media. Ejido, Melilla, domingo 1 de la tarde. Y Mutrayil, Unión Deportiva Maracena, el sábado a las 7. Recordamos que la clasificación está encabezada por el Atlético Linares con 22. Mutrayil es segundo con 20. Tercero, Maristas con 19. Baillana, Monsul con 18. Bícar 17. Menciana con 11. Melilla con 11. Maracena, 9. Loja, 7 puntos. Peña, barcelonista, 7. Ojijares, 7. Y Club Deportivo Elegido con 6 puntos. Y el domingo a partir de las 6 de la tarde, el pabellón de los deportes de Mutrayil va a ser escenario de una nueva jornada de la primera división nacional de baloncesto. El equipo, el restaurante, el Chispa de Nerja Motril, se enfrentará al Club Deportivo Baza. Un enfrentamiento en derbi provincial frente a uno de los equipos que actualmente se encuentra más en forma de el campeonato y que se encuentra situado en la zona alta. El equipo motrileño va a buscar su segunda victoria en esta Liga Nacional. Como ven, ustedes son muchos los acontecimientos deportivos que tenemos para este próximo fin de semana. El lunes se los contaremos todos aquí en la RTVE Municipal Motrileña. Les esperamos. Hasta luego. Que pasen buen fin de semana.